Hotel-Restaurante San Marçal El Hotel-Restaurante San Marçal se encuentra ubicado entre la selva y la garrocha, al norte de la Vila de Amer, rodeado de campos de cultivo y bosque de ribera. El restaurante se compone de tres salas donde se sirve cocina tradicional catalana, ya sea a la carta o en el menú de los días laborables. En San Marçal disponemos de 12 habitaciones. Todas tienen vistas exteriores, baño completo, televisión con pantalla plana y cuatro de ellas tienen comodidades especiales, destacando su hidromasaje. En todo el recinto hay conexión wifi a internet. Y también a disposición de los clientes tenemos una luminosa sala de reuniones donde las jornadas de trabajo se pueden amenizar con un servicio de catering. A parte de disfrutar de la piscina o del parque infantil, desde el Hotel-Restaurante San Marçal se puede dar un paseo hasta la Font Picant y continuando por el piscicarril, acercarnos hasta Amer y su plaza Porticado. Desde Amer se pueden realizar excursiones a San Martí, a San Climent, a los Riscos de Sand Rock o hasta el Embalse de Susqueda. En cuanto a actividades, el hotel se encuentra muy próximo a la Vía Verde y dispone de parking para bicicleta, por lo que es una opción ideal para los amantes del cicloturismo. También se puede practicar la pesca en el río Brujén o la escalada y el vuelo en parapente en Santa Vella. El Hotel-Restaurante San Marçal es pues un enclave estratégico tanto para visitar las comarcas de la selva y la garrocha como para disfrutar de la gastronomía y el paisaje de un entorno privilegiado.